Música ¿Qué tal? Bienvenidos, buen viernes. Bienvenidos, estamos llegando al final de una nueva semana con mucha información que ha pasado en estos días. ¿Qué tal, Melina? Muy feliz. Buen viernes para todos. Muy feliz porque llegó el fin de semana y ya estamos arribando a la primavera. También tenemos que saludar a los profesores, a los docentes en su día. Feliz día para todos ellos. Es cierto, ya falta muy poquito para la primavera. Los días se van poniendo más lindos. En un ratito nada más repasamos el pronóstico para saber cómo va a estar el fin. Vamos a ver por qué. Puede haber algunas novedades. Bien, ahora es momento de noticias. Estos son los títulos. Mejoran las condiciones sanitarias. Según el reporte oficial, San Francisco tiene solo 10 casos activos de coronavirus, lo que vuelve a marcar la cifra más baja en lo que va del año. Esta semana San Francisco reglamentó el uso de monopatines eléctricos. Te contamos qué dicen los usuarios de micromovilidad. Tras las elecciones del domingo, el intendente se refirió a la segunda parte de la campaña, que lo tiene como candidato a diputado nacional, a la vez que hizo un análisis de las renuncias en el Gabinete Nacional. Hasta el próximo 3 de octubre se podrá visitar en el espacio la Galería de Arte del Periódico, la muestra de Alejandra García Morano. Y abrimos este informativo para hablar de una novedad en la ciudad de San Francisco. En realidad es una tendencia que se va viendo hace ya algunos meses, pero la novedad tiene que ver con que se reglamentó el uso de vehículos eléctricos, entre ellos los monopatines. Hay una ordenanza ya que regula este funcionamiento. Exactamente. Yo siempre quise tener un monopatín. Bueno, y la verdad que se puede ver cada vez más de estos vehículos en la ciudad recorriendo distintas calles y la municipalidad avanzó en la reglamentación para estos vehículos que tienen que tener su lugar, que también tienen que respetar, por supuesto, las normas de tránsito. Tanto el vehículo que, por ejemplo, tiene que llevar luces, frenos, bocina, como también algunas reglamentaciones en cuanto a su conducción. Es decir, por qué lugares se puede circular y por cuáles no. Y atención porque ya pueden ser multados los conductores. Tienen que usar el casco, las medidas de protección, todo lo necesario. Sí, por el mal uso o por la falta de algún elemento de seguridad, ya puede ser multado el uso. Tuvimos la oportunidad de hablar con Martín Ferrer. Él es usuario de micromovilidad, tiene un monopatín hace un año y medio. Y bueno, nos contaba acerca de las ventajas o de los motivos por los cuales eligió esta forma de trasladarse. Vamos a escucharlo. Con él hablamos. Bueno, monopatín eléctrico hace aproximadamente un año y medio, que lo estoy usando y lo decidí adquirir por una cuestión de movilidad. En su momento me encontraba viviendo en otro lado y me parecía, digamos, más trágico no depender del transporte público, de un auto y otras cosas que a lo mejor ocupan más espacio. Y siempre me interesó un poco cuidar el medio ambiente y todo el tema de la contaminación sonora y demás. Y bueno, las ventajas que encuentro a la hora de usar el monopatín es que uno se puede mover más ágil como una bicicleta o una moto inclusive, de un lado para el otro, siempre respetando, digamos, a los demás que van por la calle. Y es fácil de guardar, el mantenimiento es relativamente bajo. Digo relativamente bajo porque a veces cosas se te rompen y sucede que a veces no encontrás tan rápido los repuestos y es difícil dar con personas que conozcan sobre los aparatos para arreglarlos. Pero en sí es muy positivo porque, bueno, no contaminás. Y bueno, en el caso del monopatín que usa actualmente, la batería le dura una semana. En Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá, continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud. Presentamos nuestra última gran inversión, un sistema intervencional altamente evolucionado que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos, vasculares y neurovasculares integrados. Único en la ciudad y en la zona. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Evolucionamos al servicio de su salud. Es momento ahora de hablar de la situación sanitaria que está mejorando a nivel país. También números que se reflejan en la ciudad de San Francisco porque actualmente tenemos el número más bajo de casos activos de coronavirus en lo que va del año. Y también esta semana se vivió un momento histórico con el hecho de que el hospital Iturraspe por dos días consecutivos no tuvo personas internadas en COVID. Una buena noticia. Así es, Marina. Imagínate la cantidad de veces que hemos estado en este informativo, en nuestras noticias diarias dando malas noticias. Es decir, cómo aumentaba la cantidad de casos activos, cómo aumentaban los nuevos casos, cómo aumentaba lamentablemente la cantidad de personas fallecidas. Y bueno, después de más de un año hoy finalmente podemos dar estas buenas noticias. Llegamos a un momento que tanto tiempo esperamos, tanto tiempo hablamos. Bueno, ¿cuándo se va a empezar a superar? Bueno, estamos atravesando este momento y como mencionabas, por primera vez en más de un año el hospital Iturraspe no tuvo personas internadas y tampoco tuvo casos activos. No se había dado, había que remontarse hasta los comienzos de la pandemia para encontrar un día en que no haya habido casos activos y a la vez no haya habido personas internadas. Y eso ocurrió afortunadamente esta semana. Y lo que indica que bueno, que ya estamos volviendo a una normalidad, que ya se empiezan a abrir actividades, ya hay varias actividades previstas, eventos que se van a poder realizar. Bueno, todo va a suponer que el escenario va a ser mucho más optimista. Y no fue suerte, esto fue la vacunación, fue todo el trabajo del personal de la salud, fue todo el trabajo de quienes estuvieron a cargo de gestiones y también la tarea de la comunidad que se cuidó, hizo lo que tenía que hacer en prevención, en cuidados. Esto no fue suerte. Hablando de vacunación, esta tarde va a haber un nuevo operativo con la colocación de 3.000 dosis de AstraZeneca. Sí, así es. A partir de las 14 comienza un nuevo operativo en el Superdomo con segundas dosis de AstraZeneca para todas las personas que hayan sido citadas. Y en los últimos 10 días, solamente en San Francisco, se han aplicado, con la de hoy, se van a aplicar más de 7.000 dosis. Es también una buena noticia que no podemos dejar de reflejar. Bien, Faustino, muchas gracias. Nosotros ahora presentamos las noticias breves. Día del estudiante. La Municipalidad de San Francisco confirmó que boliches de la ciudad organizarán eventos de forma privada para la celebración de la estudiantina 2021. Hasta el momento será en dos de los boliches de la ciudad, Runa e Ibiza. Se permite una capacidad del 40%. Fútbol Esportivo Belgrano se prepara para visitar a Gimnasia de Concepción del Uruguay este sábado a partir de las 16. El encuentro, válido por la vigésima tercera fecha del Torneo Federal A, será arbitrado por Santiago Folmer. También hay lugar en la política en este informativo porque, bueno, el domingo pasado, recordemos, se llevaron a cabo las elecciones primarias y el que se refirió a este tema fue el Intendente, Ignacio García Aresca, que, bueno, que es candidato a Diputado Nacional. Pasaron muchas cosas en estos cinco días después de las primarias. Unas elecciones que tal vez parecían de no tan importancia, intermedias, primarias, justamente, para definir los candidatos. Sin embargo, a nivel nacional hay una gran convulsión con una interna dentro del mismo Gobierno Nacional. Aquí en la provincia y en la ciudad se ha remarcado lo que ha sido la derrota del peronismo y García Aresca habló después de ya conocerse los resultados definitivos y tratando de analizar un poco lo que se vendrá por delante. Esto decía el Intendente Municipal. Soy alguien que nunca voy a pensar en tener licencia. Voy a seguir trabajando porque me leo a los vecinos y por eso voy a seguir estando en la ciudad. Así que voy a seguir estando en la gestión. Una situación que creo que no es fácil para un presidente que tenga una renuncia, pero, bueno, no sé los pormenores que tienen el gabinete de ellos. Creo que no le hace bien a un país. Pero, bueno, es la decisión que han tenido como gobierno integrante de su gobierno. Así que la decisión la tienen ellos y yo lo que digo es que para la Argentina no es bueno tener esa decisión. Vamos ahora sí a ver cómo estará el tiempo este fin de semana. Vamos a consultar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado se espera buen tiempo. Con cielo despejado, mucho sol entonces para mañana. La mínima se estima en 12 grados y la máxima en 28, por lo cual la temperatura irá subiendo hacia las primeras horas de mañana. El domingo se presentará con una mínima de 17, una máxima de 26 grados, mayormente nublado por la mañana, con la probabilidad de chaparrones de lluvias hacia la noche del domingo y tal vez para el lunes con precipitaciones. ¿Vendrá la lluvia? Bueno, se esperan, por cierto, para esta zona. Nosotros llegamos al final de este informativo y les recordamos a todos que pueden conseguir la edición impresa del periódico Este Sábado que ya se está cocinando y también, por supuesto, que siguen informados a través de nuestro sitio de internet y de las redes sociales. Y les recordamos también que todas las tardes de 17 a 19 en el periódico Radio en la 97.1 también nos pueden seguir, nos pueden escuchar con el informativo de cada jornada. Por supuesto. Ahora nos vamos a despedir con una nota a Alejandra García Morano que está exponiendo en el espacio de la Galería Comercial del Periódico. Siempre es una buena posibilidad, una linda oportunidad disfrutar de los artistas, de las distintas alternativas que tenemos aquí en el espacio para poder, bueno, además de extenderse, ¿por qué no adquirir alguna de estas obras tan interesantes? Por supuesto. Hay tiempo hasta el 3 de octubre, así que a no dormirse en la Galería Comercial del Periódico. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana. Buen fin, ¿eh? Bueno, esto es una exposición más que todas hay pinturas que son acrílicos y tintas sobre tela y también algunas esculturas de envidia. La temática que yo utilizo es una temática muy abierta, que tiene que ver con la vida, con la energía, con lo que piensa uno, con lo que somos cósmicamente y en la tierra, en este lugar. y todo se desarrolla de alguna manera en esos planos. Y trato siempre de encontrar como un hilo conductor de la obra, pero siempre tratando de investigar en cosas nuevas, ya sea en el color, en las texturas, en las tramas que voy trabajando.